¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues vengo con un nuevo vídeo. Este es el haul, las compritas que hice en el catálogo 13. Digamos que hice un pedido conjunto con mi madre, Auriflaine, y bueno, pues paso a explicaros un poquito lo que me cogí y lo que se cogió mi madre. Por si a alguien le puede interesar. Mi madre se cogió la leche limpiadora de la línea Optimals, es para pieles normales, pieles sensibles, no sé si se ve ahí, y tiene 200 mililitros. Dice que le va muy bien, que no le irrita nada la zona, que limpia en profundidad. Deciros que esta línea de limpiadoras pone que tiene leche limpiadora Optimals que elimina de manera eficaz las impurezas y maquillaje. Contiene Calming Complex con extracto de aciano que ayuda a calmar y suavizar tu piel. Entonces para la gente que tengáis la piel irritada, pues esta leche os la recomiendo. Ella dice que está muy contenta y que volverá a repetir. Ya os diré cuando acabe el producto, os diré los resultados, si le ha gustado y si quiere volverla a comprar. Yo no puedo utilizarla porque bueno, me podría ir bien, pero como tengo la piel grasa prefiero seguir comprando la que utilizo normalmente para pieles grasas. También de la misma línea se cogió el tónico facial, también para pieles normales, sensibles más bien. Tiene 200 mililitros y dice que también. También tiene el mismo complejo Calming Complex con extracto de aciano. Y dice que también que le va muy bien. Otra de las cosillas que se cogió mi madre fue esta sombra en polvo. Es de la línea, se llama Simmer Eye Dust. A ver si enfoca. Ahí va. Es en un tono azul. Tiene... Creo que es 2,5 gramos. 2,5 gramos, sí. Ahí viene. Tiene este aplicador, este tipo de aplicador. Y el color, os voy a hacer un swatch. Es este color. A ver, espera. Ese color. ¿Veis cómo tengo pintados hoy los ojos? Pues es el color que va en el párpado móvil. Bastante difuminado, pero es ese color. Y la verdad que a mí me ha gustado un montón. Yo lo he utilizado por ella, pero es para ella. Y ya os digo, está muy bien. También se cogió otra sombrita que es de la línea Pure Color. Pure Color en castellano. A ver. En el tono... A ver si encuentro el tono. Pues no sé qué tono es. Bueno, digamos que es el azulito que tienen. Está un poco guarrilla. Pero es esta sombrita. A mí me ha gustado un montón. Os voy a hacer un swatch. Es este color. Ese color. Y es el que llevo yo en la cuenca del ojo. Me he hecho un look con las dos sombritas. Y me ha gustado un montón. Y bueno, pues esta es la que utilizará mi madre. Suele ponerse sombras de este tono azulito. Y bueno... Digamos que quería una sombra de este color. Probar alguna sombra Doriflame. Porque tenía otra de otra tienda de cosmética bastante conocida ahora. De low cost. Y le estaba haciendo reacción en la piel. Digamos en el párpado. Le estaba provocando... Se le estaba irritando. Y bueno... Ya la probaré con ella. Y bueno, yo la he utilizado y no me ha hecho ni gota de reacción ni nada. Además que son productos naturales. Todos los productos de Doriflame. Y es imposible que os hagan daño. Y bueno, la verdad que a mí me ha gustado un montón. Como me han quedado los ojos. Los colores. Y ya os digo... Se asientan súper bien en la piel. Y bueno, ya os diré como me lo acabo de echar. Ya os diré a lo largo de las horas. A ver si aguantan bien. Y qué tal van. Pero de momento me han gustado un montón. Me venía de regalo por haber cogido unos productos en determinadas páginas del catálogo. Me venía la... Una nueva base de maquillaje que se llama Everlasting Foundation. Pone que es de larga duración. Es un maquillaje nuevo que tiene Oriflame. Este es en el tono Natural Beige. Y bueno, me queda un poco oscurillo a la piel. Pero yo, bueno, para probarlo no ha estado mal. Me ha gustado un montón. La textura se funde un montón, súper bien en la piel. Y bueno, tampoco os puedo decir mucho más porque... Pues bueno, cuando pasen las horas... Pone que es para más de 10 horas de duración. Y cuando vayan pasando las horas os diré si me ha aguantado bien y si volveré a repetir. Pero de momento me ha gustado un montón. Yo tengo la piel grasa y no me deja nada de brillos ni nada raro. Yo creo que me gustará. Pero ya os diré. También me cogí yo esta mascarilla. Es de la línea, digamos, joven de 15 años para arriba. Pero es para la gente que tiene acné. Y bueno, pues lo puede utilizar también gente de más edad. Digamos que viene una... Una limpiadora. Esta es la limpiadora. Es el paso 1. Bueno, y esta es, bueno, digamos ya la mascarilla, el purificante. Y bueno, pues todavía no lo he probado pero tengo bastantes ganas. He leído buenas opiniones de ello. Así que, bueno, ya os diré. En productos terminados lo sacaré. Luego yo me cogí también esta sombrita en crema. Se llama Velvet Blaze. A ver si encuentro qué tono es. Bueno, tiene 3 mililitros, deciros. Pues no viene el tono. Ah, sí. Simmer Taupé. Soy súper inteligente. Lo que pasa que no se va a ver ahí. Bueno, es el Simmer Taupé. Y es... Así es una sombra en crema. Tiene este aplicador. Y os voy a hacer un swatch. He de decir que yo ya la he utilizado. Esto sí que lo he utilizado. Es ese color. Un taupé muy bonito. La verdad, muy bonito. Tiene unos reflejitos. No tiene brillo. Pero se asienta mogollón en la piel. Dura un montón porque es una sombra en crema de larga duración. Y bueno, daros un consejito. Que como es una sombra de larga duración enseguida. Se asienta, se queda en la piel a fuego. Es una pasada. Entonces si queréis difuminarla. Daros bastante prisa. Porque ya os digo. Se queda en la piel. Que es que no... Yo puedo hacer así. Pero no se corre casi. Y ahora porque la acabo de echar. Pero en cuanto lleven un minuto aquí. Ya os digo. Se queda ahí a fuego. Y la verdad que me gusta un montón. Yo creo que hay muchos más colores. Y seguro que repetiré. También cogí esta lima de pies. Bueno, pues tampoco puedo decir más. Una lima sin más. Muy chula. No la voy a sacar. Pero vamos. Una lima sin más. Y luego os voy a enseñar dos sombritas nuevas que han salido. De la marca Venecian Affair. A ver si enfoca. No enfoca. Ahí. Tienen dos gramos cada una. Y viene. Lo voy a abrir. Viene lo que es la sombrita. Y un aplicador de estos de esponjita. Que bueno. Que para mí. Podrían quedárselo. Porque me parecen. A full. La sombrita es así. Me gusta un montón. El packaging. Es en el tono Starry Night. Starry Night. Ya os digo. Tiene dos gramos. Y es de la línea Jordani Gold. A ver. Voy a abrirla. Para enseñaros. Es un tono así. Berenjena. Moradito. Muy, muy. Ahí. Ahí se ve. Ese es el tono. Exacto. Súper bonito. Ya os haré un look. Con esta sombrita. Porque me ha encantado. Os voy a hacer un swatch. Es ese color. A ver si enfoca bien. Ahí. Es muy, muy bonito. Me ha encantado. Me ha encantado. Y bueno. Ya os digo. Ya os haré un look. Con esta sombrita. Y también. Hay otro tono. Que os paso a enseñar ahora. Es en un tono más marrón. También viene con su esponjita. Y es en el tono. Renaissance Romance. Súper English Beat English. Mejor os lo enseño. Ahí. Y es este tono. Si puedo abrirlo. Es un tono marroncito. Veis que tiene. A ver si enfoca bien. Ahí. Veis que tiene un tono marrón. Con dorado. Es como si fuera purpurina. Pero no es purpurina. Os voy a hacer un swatch. Me ha encantado también. Este color. A ver si enfoca bien. Ahí. Veis. Ahí tenéis la moradita. Y esta. Súper, súper, súper bonita. Ahí teníais la otra. La sombra en crema. Y bueno. Pues no. Nada más. Estas son las compritas que hicimos en el catálogo 13. Y bueno. Pues cuando vaya acabando los productos. Ya os iré diciendo las conclusiones que saco de cada uno de ellos. Pues nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludito. Chao, chao.